Hola compañeros del Master, me sumo al desafío de Vane de poder hablar en cámara. Estoy en este momento para contarles íntimamente con mi hija que es mi camarógrafo y así es como uno empieza, ¿no? Con la familia, dale, grabame, pon el celular, fíjate si salgo bien, qué puedo decir. Y bueno, eso es un poquito, ¿no? Animarse a jugar con la cámara, tomarla como amiga, divertirse, reírse, tener bloopers, pasarlos de largo, sonreír. Pero lo más importante, que es cuando hables en cámara, yo te aseguro que cuando vos sabes lo que vas a decir, te va a salir perfecto. Yo ahora, por ejemplo, no sabía qué va a decir, pero la pasé bien. Esa era la función de este desafío, de esta propuesta de Vane esta semana. Un beso grande a todos y estoy feliz de formar parte de este Masterman y de la comunidad IPP.